Bienvenidos al canal, para los que no me conozcáis, yo soy Annabelle y como veis, acabo de subir un vídeo y os subo otro. ¿Por qué? Porque voy a utilizar lo que me he cogido de BB Craft. ¿Vale? Es una colaboración con ellos. Y como quiero haceros ya lo que es el tutorial, pues lo enseño. ¿Vale? Aquí viene... Bueno, esto está así en revuelto porque yo ya lo he abierto y ahora os voy a explicar. ¿Vale? Bueno, os voy a enseñar las cositas que yo me he cogido en esa tienda. Lo voy a sacar. Viene también con otro plástico más. ¿Vale? Más este. ¿Vale? Viene súper bien envuelto. Bueno. Vale, os voy a enseñar primero esto y ahora os explico. ¿De acuerdo? Mirad, esto es un kit y en el kit entra esta cajita de aquí. Voy a coger un cúter. A ver, aquí. Mirad, esta cajita... Es una mini cajita, pero viene... Mirad qué chula, es súper mona. Mirad. Viene... Esto de aquí, que esto ahora no me acuerdo. Creo que era alfileres de bisutería o algo así, ¿verdad se dice? Bueno, pues viene esto de aquí. Nos viene anillas pequeñitas. Nos viene... Nos viene... Esto de aquí. A ver, os lo voy a poner para que lo veáis. Mirad. ¿Vale? Esto creo que es un cierre o algo así. Yo es que de bisutería la verdad que no entiendo mucho. Bueno, esto de aquí ya son los cierres así. Me lo he querido coger de este color, ¿vale? Mirad. Aquí viene... Bueno, pues esto es para hacer pendientes. ¿Vale? Para hacer lo que son los pendientes. Yo os voy a enseñar todo lo que trae la cajita. La verdad que viene súper completa. Esto se le dice dientes de cocodrilo, ¿no? Vale. Que son estos de aquí. Mirad. ¿Vale? Esto puede ser... Este de un centímetro son, creo. Yo os voy a dejar los enlaces debajo del vídeo. Podéis colaborar con ellos. Si tenéis más de 100 suscriptores lo que es en el canal, os ponéis en contacto con ellos. Y si ellos creen, ¿vale? Pues podéis colaborar con ellos. En la tienda hay de todo. O sea, hay muchísimas, muchísimas cosas. Yo ya, bueno, empecé a mirar y ya no sabía ni lo que coger. Y ya os digo, es una tienda que es súper completa y no está nada mal de precio, ¿eh? Mirad. Viene también esto. Bueno, esto de aquí me viene súper bien. Porque son mini, mini, mini. Y para el tema de la resina, ¿vale? Me viene genial. Después viene lo que son otras arandelitas un poquito más grandes. Y aquí nos viene lo que es esto, que es una especie de anillo, que yo creo que esto es para poner recta las anillas, ¿verdad? Bueno, me lo dejas ahí en comentarios. Viene lo que es este anillito. Y vienen estas cuentas mini, 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 mini. ¿Vale? Son muy pequeñitas. Bueno, pues esto me va a venir genial. Y con este kit viene también lo que es... Esto de aquí, que es como tipo... Como si fuese un alambre plastificado. Bueno, esto vaya a entender ustedes más que yo, ¿eh? ¿Vale? Y viene bastantes metros. O por lo menos esto se ve gordito. ¿Vale? Viene esto. Viene este de aquí, que es la... Como tanza. ¿Vale? Este es de 0,5. 20 metros lo que trae. En este no dice nada. Pero vamos, trae bastante. Viene alambre también. Bien. Mirad, viene... Esto no lo sabía que lo traía. No me he dado cuenta. Y viene lo que son unas pinzas de estas dobladitas. ¿Veis? Para coger mejor las cosas. Bueno, pues viene también esto. Viene estos alicatitos de aquí. Que nunca están de más. La verdad que se ven bastante fuertes, ¿eh? Mejor que el que yo me compré en Aliexpress. Se ven más fuertecitos, ¿eh? Bueno, pues viene también con esto. Y después trae como un cordón de... Bueno, no sé si es de cuero. O imitando a cuero, algo así. ¿Vale? Este cordón de aquí. Bueno, pues eso es lo que trae este kit de aquí. Vale. Ahora os voy a enseñar la otra cosita. Mirad. Esto no es un kit. Esto ya viene aparte. Esto os lo enseño ahora. Que me ha encantado. Esto me ha encantado. Bueno, me cogí también esto de aquí. Que es para cortar... Lo que es cadena o cosas así, ¿vale? En rosa. Me cogí este. Me cogí también, porque si me cojo las arandelas y todo eso, pues me cogí también cadena. ¿Vale? Aquí viene bastante metro, creo, ¿eh? Por lo menos. El rollo viene bastante, bastante completito. No sé si lo pone por aquí. Creo que pone 10 metros, ¿eh? Si no me equivoco. Creo que pone 10 metros. Mira, y esta cadena me encanta. Porque esto se puede utilizar... Bueno, pues para hacer cadenas, ya lo sabemos, ¿no? Con colgantes y cosas así. Pero se puede utilizar para cuando hacemos el mis media, para los cierres, para decorar una portada. Bueno, viene súper bien. Súper bien envuelto aquí. A ver, que no lo quiero. ¿Vale? Mirad. La cadena está súper bien. A ver si la veis mejor aquí. Mirad este tipo de cadena. A mí me gusta mucho. Y ya os digo. Creo que pone 10 metros, ¿eh? Viene bastante. Yo os voy a dejar debajo del vídeo los enlaces a los materiales que yo me he cogido. ¿Vale? Os voy a dejar también el código de descuento que tenéis. Un 5 dólares en compras superiores a 40 dólares. ¿Vale? Después me cogí esta cadenita. Que es súper fina, pero es súper bonita. Porque ya veréis lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Bueno. Eso por aquí. Y ahora os voy a enseñar. Que sin quererlo. Sin quererlo. Con la otra colaboración de resina. Del vídeo que os he hecho también. En estos días. Bueno, ayer creo que fue. El de resina. Bueno, pues esto es lo que voy a utilizar. Sin quererlo. ¿Vale? Me va a venir de anillo al dedo. Mirar, esta ya la he abierto, pero por eso. ¿Vale? Porque he probado a ver si me venía bien o no. Son unas cajitas. ¿Vale? Y dentro viene. Yo pensé que me venía una. Y venía todo en una. Pero no, viene en varias cajitas. La verdad es que las cajitas vienen súper bien. Bueno, os voy a enseñar. Son unas cruces súper bonitas. Súper bonitas. Yo las voy a utilizar para los dos proyectos. Bueno, el que estoy haciendo y el que voy a hacer de comunión. ¿Vale? Y también os voy a hacer otra cosita que creo que os va a gustar. Entonces, mirad. Viene esta. ¿Vale? Esta que es negra no me gusta mucho, pero yo voy a intentar quitarle lo negro. O sea, no me gusta para lo que yo lo voy a utilizar ahora. A lo mejor para alguna cadenita o algo así. Sí. ¿Vale? Bueno, las cruces son chulísimas, ¿eh? Me falta esta. Y esta de aquí. Os la voy a poner así. De la redondita. Bueno, de la redondita también viene en rosa. Viene en negra. ¿Vale? No sé si me faltará alguna más por ahí. ¿Vale? Bueno, aquí vienen más. No sé si vendrán rosa oscura. No lo sé. No lo veo ahora. ¿Vale? Pero bueno. Mirad qué chulas son. Son súper bonitas. ¿Vale? Para lo que es para comunión o para cadenita. Lo que queráis utilizarlo, ¿eh? Están genial. Y yo os voy a hacer un tutorial pues con esto. ¿Vale? La verdad que vienen bastante. Mirad. De una cajita viene todo esto. Y tengo aquí cuatro más. O sea que viene genial. Y para lo que yo quiero hacer, ¿qué os voy a decir? Os va a venir genial que vengan tantos. Bueno, pues nada, esta es la colaboración con ViviCraft. En estos días vais a tener lo que es el tutorial. ¿De acuerdo? Y nada, debajo del vídeo os voy a dejar el código del cupón. Bueno, tenéis un 5 dólares de descuento en compras superiores a 40 dólares. Yo os voy a dejar también el enlace de la tienda debajo del vídeo. Y nada, espero que os haya gustado. Que si es así me queréis dar un dedito arriba y compartir. Pues como siempre, muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.